Con el braster ahí que te mata con la cabeza Jajaja Se mata a cabezazo Cabezazo tú Y en el juego de Jumbo Se brilla más la cabeza que la espada laser tú A la blase Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Se brilla más la cabeza que la espada laser Jajajaja Jajajaja Tiene luz propia tú Jajajaja Voy a poner la foto en el video. Jajajaja Jajajaja Es que es mortal Vamos, vamos compañero Carrerita, esto es la carrera del señor Y ahora entenderéis por qué ¿Del señor Jesucrist? Es de Cristo, si Para, por favor Es del señor Jesucrist Chicos, no es por decir nada, ni por molestaros Pero salgo a mitad de una colina Eso es normal WTF, mira, mira, vea, Jesucristo, Farga Que hijo de puta, vosotros, que yo estoy abajo Cristo, tío Que yo estoy abajo, cabrones Cristo Redentor Renace, renace, wiki Hola, que dices, que dices Montaña abajo, eh Le voy, le voy A la puta ¿Pero qué dices, wey? ¿Ha visto a Cristo, wiki? Sí, sí, al Cristo Redentor Es el Cristo Redentor de los Redentores Vamos, vamos, vamos ¿Esto? ¿Pero qué saltos son estos, tú? ¡Oh, my God! ¡Que no llego al salto! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Oh, my God, tío! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde me he quedado? No me lo puedo creer Hay un puto Hay un puto barril, tío Y me he chocado con el puto barril El barril de la muerte, entonces Lo he cogido, eh, lo he cogido ¡Vamos, vamos, vamos! Pasado Ahora hay que volver, tú, no me lo puedo creer Me he comido el contenedor, tío, es que me he quedado loco Espérate que me lo como otra vez, me lo como otra vez el contenedor ¡No, no, no, no! ¡Coge el punto! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Que me cojo todos los puntos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a seguir! ¿Cómo me he cogido todos los puntos de gran mola, tú? ¿Qué haces, cabrón? Coño, ¿qué? No sé qué haces ahí en medio Pero wiki, pero wiki ¿Qué ha cogido el punto? ¡Eh! ¡Me lo he pasado, me lo he pasado! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, me he ido a la puta, pero me lo he pasado Todo el cristo, tú Ya verás, tú Todo el Jesucristo El wiki está haciendo el desguace ¡Vamos! ¡Quita! ¡Hostia, lo he explotado! ¡No! ¡Fargan, quita! ¡Fargan! ¡Te mato, te mato! ¡Que explotas! ¡Que explotas! ¡Déjame! Estoy en llamas ya, tío ¡Que hijo de puta! Estoy en llamas y bailo solo Estoy en llamas y bailo solo No soy yo ni de coña, tú ¿Cómo va a pegar el fuego, tío? ¿Cómo va a pegar el fuego? ¡Que cabrón, tío! ¡Que cabrón, tío! ¡Vamos, wiki! Cabrón, cabrón, forever, cabrón ¡Que me has tirado! ¡Vamos, vamos! ¿Aquí se llega o no se llega? ¡Y esa mina ahí! ¡Oh, menos más que no me la he comido, tú! ¡Yo, chaval, he reventado todo y todo! ¿Quién ha puesto ahí esa mina? Menudo cerdaco, chaval ¡Vale, he cogido el punto, no sé ni cómo! ¡Adiós, pergas! Oye, es un puto cerdo, verás que risa cuando vengas otra vez por aquí ¡Adiós, pergas! Vale, voy a por Jesucrist, eh Vale, vale, cuidado, eh Vale, esto hay que saltar para la derecha, parece ¡Vamos! ¡Lo salto por encima, Jesucrist! ¡Dios, mira Jesucristo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El puto wiki que lo ve ahora, tú! ¡El puto wiki, tú! ¡Venga, va! ¡No! ¡Me voy, me voy a la puta, tú! ¡Mira, mira, voy detrás del wiki, tú! ¡Que te hechafo, que te hechafo! ¡Hala, hala, venga! ¿Qué es lo que estoy, eh, cayendo? ¡Qué bueno, tú, el Jesucristo! Ahora sí No, tío, otra vez aquí no ¡No, no! ¡Tuerce! 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 ¡Me cago en tu vida, chaval! ¡Vale! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Me salgo, me salgo! ¡Me salgo, me salgo, me salgo! ¡Me cago en todo lo que se menea, tío! ¡Ya no pasa nadie por aquí! ¡Ya está! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no empecé a tramboliquear! ¿Qué hay que pasar? ¡Vale, vale! ¡Creo que aquí sí! ¡Vale! ¡Abajo! ¡Será el cabrón, el puto Wicked! ¡Yo no llego, no llego! ¡Adiós, Fergan! ¡Me las tiro! ¡Corre! ¡Polevin! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble, eh! ¡Es una manera de pirárselas brutal, eh! ¡Fran, que te he hablado, créate! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Voy a llorar, tío! ¡Ay, que no he cogido el punto! ¡Que me he chocado! ¡Es pa llorar! ¡Es pa llorar! ¡Te lo juro que es pa llorar lo que me ha pasado, tío! ¡He dado mil vueltas y al final no me cogió el punto! ¡Hay que ir con mazo de potencia, tío! La potencia es control, chicos La potencia es control, chicos La potencia es control es nada, tío ¡No me lo creo, vamo, vamo, vamo! ¡No me lo creo, tío! ¡Wiki, no sé qué me pasa! ¡Que no has llegado el punto, tú, ahora! ¿Por qué? Porque vas primero No lo sé, no lo sé Wiki, si vas primero nunca te coges el punto por la ley de... Vale, vale ¡Uy! ¡Uy, Fargan! ¡Madre mía, tío! ¡Vale, por fin, tío! ¡Lo que me ha costado! ¡Forever! ¡FARGA! ¡Ahora, venga! ¡Que me cojo el puto! ¡Ya voy tercero, tío! ¡Mira el Fargan como se ha pasado eso! ¡Yo que no me lo pasaba ahí! ¡Qué cabrón! ¡Me tropezará! ¡Mira, mira, 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 jesugusto! ¡Me lo creo, no me lo creo! ¡Dame el punto! ¡Es Jesucristo! ¡Es Jesucristo! ¡Que el Dios Padre es todopoderoso! ¡En los cielos y en la tierra! ¡Así como en el cielo y en la tierra! ¡Y en la casa del Fargan! ¡Mere mía, tú! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Cristo Redentor! ¡Vale, vale, vale! ¡Noooo! ¡Me he ido la puta! ¡Fue la puta chingada! Ahora me has adelantado, ¿sabes? Por supuesto, Wiki ¡Vale, pasamos por Cristo! No dudas eso, Wiki ¡Vale! ¡Le he cogido por pelos, tío! ¡Joder, tío! A ver si me sale esto a la primera que en un... ¡Me he pasado aquí! ¡Tres años! ¡Lo llevo todo in the body! ¡Fargan, tú cómo te lo pasas todo! ¡Y se va, tú! ¿Dónde te vas? ¡La compra! ¡Y me lo paso todo! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Pimpan! ¡Pimpan! ¡Vamos, plis! ¡No me lo creo, tío! ¡Nunca me paso eso! ¡No de puta! ¡No te has salido como querías, Wiki! ¡No te has salido, WikiLeaks! ¿Dónde te vas a pasar esto? No llego No llego No llego, todo hay que decirlo No llego Tienes razón Y cuando tienes razón Tienes razón, WikiLeaks Y ahora yo que voy tercero salto que flipa, eh ¿Aquí? ¡Perfecto! ¡Que puta! ¡Ay, muy bien, Wiki! ¡Muy bien! No, no vamos a pasar No vamos a quedar ahí Bueno, pues nada Y yo piensas que tú Bueno, pues mira, el Forever se va a llevar contigo ahora ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Pero Forever! ¡Pero Forever! ¿Para qué haces eso, hijo? ¡Hombre! Pues que tendré que pasar, ¿no? ¡Para que pase, Wiki! Míralo, míralo Ya está el Fargan, ya está el Fargan ¡Mira! ¡Y me salgo, tío! ¡Y me salgo también! ¡Pues Forever, hijo! A ver, vamos por turno Yo primero y vosotros después, ¿vale? No, no, yo ya voy, por donde? ¡Y yo! ¡Y yo ya voy! ¡El Wiki, tú! ¡El Wiki, mira! ¡Se lo pasará el Fargan ahora, tú! Sí, efectivamente, confirmamos Ya veremos, ¿eh, Wiki? A ver, voy para allá, ¿eh? ¡Y yo! ¡Mira, me salgo, tío! ¡Por no chocarme! ¡Tío, tío! ¡Si vas primero, no llegas! Me parece correcto Tiene que ir otro primero, ¿eh? ¡Hace el Wiki, tú! ¿Qué dices? ¿Pero qué haces dejando el coche ahí en medio? ¡Pero Wiki, ¿qué cojones te pasa en la cabeza a ti? Míralo, míralo, tú Se pone aquí a hatear ya A ver, Fargan, que me cae mal ¡FARGAN, tío! ¡FARGAN! ¡Déjame pasar! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡No me dejan coger el puto punto! ¡Eh, Fargan, eh! No, no, Fargan, yo vine contigo Yo voy a matar a Fargan Ahí vas conmigo, vale, vale Bueno, por fin cojo el punto ¡Halo Fargan! ¡Halo Fargan! ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo, Fargan! ¡Halo! ¡Halo! Ya veremos Me choco con mi coche tío No con el puto coche del wiki tu Ya veremos si llego o no llego No llego tío Mira que hijo de puta Si primero no llegas tío El wiki tu Y me revienta sabes Da igual va primero no va a llegar da igual Tira tira que tu llegas El no Uff Eh que me topo con el No llego no que va He pasado el punto por encima como te lo comes tío He llegado Como has llegado tío Pues yo me he pasado Yo me he pasado Yo me he pasado tío No me lo puedo creer la mala suerte Yo puedo llegar a tener en la vida tío Por hacer el retrasado los dos tío Totalmente Vale bueno a la vez si quiere reiniciar esto sabes Que no quiere Vale 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 Que no llego ahora tú Que me he chocado con el Cristo Redentor tú Dame el punto Que me lo ha cogido el punto Y yo me cojo el punto Redentor Bueno me voy a bajar aquí Para reventar hasta cabezas Vale Si te voy a reventar tu el cráneo ahora Venga forever tu puedes pasar Y casi te atropello tú Que parguela eh Soy unos guerrilleros tú Adiós Fargan Ah Que puto perdo Que puto perdo de mierda Que puto perdo de mierda Iba con la mano y pa fuera el cabrón Soy unos hater eh Como hate ahí chaval Mais Movie Premiere Que yo me voy contigo Hombre silencio No Desc重ar Tense 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 En En ¡Suscríbete al canal!